Música Llegué a la radio desde muy pequeñita, 7 años, la descubrí y me enamoré totalmente de ella. Cuando entré a un estudio de radio por primera vez, ese olor se impregnó en mí y realmente hoy día, pues también lo siento, me estimula todos los días y parece que es la primera vez. Gracias, buenos días, un gusto saludarle en esta mañana, así estamos iniciando y presentando de inmediato un segmento de noticias para que usted se mantenga actualizado de todo lo que acontece en las Tunas, Cuba y el resto del mundo. Música Después del inicio en Mañanitas Infantiles, que fue la puerta que se me abrió para yo iniciarme en el medio radial, pues ya entonces comencé a trabajar constantemente dentro de la radio. Yo llegué a la edad de 12 años donde no existían programas para adolescentes en la emisora y entonces encaminé mi trabajo a aprender a ser directora de programas. Con 15 años tuve la posibilidad de dirigir algunas transmisiones, como por ejemplo el programa en casa. La misma Laraine me enseñó a hacer producciones musicales. Ella dice que recuerda verme vestida de uniforme, tecleando en las máquinas de escribir que solíamos tener para ese entonces en los estudios que ocupábamos encima del cine teatro Tunas. Ahí también aprendí a hacer sonido. Aprendí totalmente toda la magia de las radios, cómo uno va calculando el tiempo, porque las radios de eso, de mucho tiempo. Uno tiene que pensar cuántos musicales caben en una hora, los textos de los locutores también, si el programa es en vivo, la interacción con las personas. Y bueno, pues entonces fui aprendiendo, aprendiendo hasta el momento que cumplí la edad profesional, 18 años. Entonces Naranjo Rosaval se retira del medio y me proponen entonces la plaza de Naranjo Rosaval como locutora. Como en definitiva era lo que me apasionaba, pues ahí. Entonces comencé ya mi labor profesional como locutora. Gracias a todos los que nos llaman para debatir este tema que estamos tratando en la mañana de hoy. ¿Se entiende por infertilidad a la incapacidad de una pareja para la reproducción? Todos los que hacemos radio, pues siempre comentamos cada vez que tenemos la posibilidad de hablarle a las personas de esa magia y muchos no la entienden. En definitiva, las personas se van construyendo tu modo de ser, tu modo de pensar, incluso hasta tu forma física. A mí me pasó algo muy simpático. Me han sucedido muchas cosas así graciosas, ¿no? Pero una muy simpática porque me imaginaban rubia, delgadita, con espejuelos, muy chiquitica. Y sin embargo, cuando ese señor me vio, me dijo, pero eres un mujerón, no puede ser. Él me imaginaba todo el tiempo una adolescente, una muchacha muy delgadita. Y entonces me gusta eso. La interacción que siempre existe entre los oyentes es el oído. Yo digo que va directo al corazón. Uno despierta sensaciones. Uno aprende a enseñarle a las personas cómo vivir mejor. Porque en definitiva estamos siempre buscando que las personas mantengan sus valores, que las personas quieran a su familia, que las personas sientan amor en todo lo que hagan. Y la radio es eso. Es de detalles. Nosotros estamos siempre llenos de detalles. Porque es minuto a minuto marcando en la vida de las personas que están escuchándonos. Mantengan la sintonía con nosotros. Yo recuerdo a Grexin mucho antes de que entrara a la radio. Porque Grexin fue seleccionada como delegada al segundo congreso pioneril. Y entonces tuve también la dicha de que mi hijo Mandy fuera delegado a ese congreso. Y le encomendé mucho a mi hijo que era muy pequeño. Ya a partir de ahí que regresan del congreso y demás, ella se inserta mucho a la programación de la radio como colaboradora. De ahí para acá la he visto crecerse no solo como mujer, sino profesionalmente. Creo que Grexin es una muchacha excepcional que sabe lo que quiere, que le pone muchas ganas a lo que hace. Muy receptiva, de muy buenas iniciativas, aporta mucho a la programación. Tengo también la suerte de que forma parte del colectivo de En Casa. Todo lo que he aprendido ha sido justamente luego de mi madurez, porque ya puedo considerarme una mujer madura. Tengo a mis hijas que me ayudan a superar todos los días, pues cada obstáculo que pueda presentarse. También me gustan los detalles como a cualquier mujer. Me gusta la música, me gustan las flores, me gusta la poesía. La vida es muy breve y uno tiene que aprender a extraer de ella lo mejor, a tener siempre los buenos recuerdos y a vivirla plenamente, que es lo más importante. También participé en otros eventos fuera de la provincia, en la conducción de actos del partido, del UCDR, de la organización de pioneros José Martín. He participado en otros escenarios. Desde muy joven, fue un tiempo en la adolescencia que estuve probándome a mí misma, porque imagínate que trabajar con tantos profesionales ya formados, con personas de experiencia, y yo llegar al medio radial tan jovencita, sin ningún conocimiento prácticamente, pues entonces me impuso un reto a mí misma. Y al mes de estar trabajando ya como locutora profesional, obtuve mi primer premio nacional, ya a los 18 años. De ahí he tenido reconocimientos a nivel nacional, a nivel provincial. Tengo premios Caracol también de la UNEAC, que me vanaglorian, me llenan de mucho placer, porque son de jurados de experiencia, de personas con mucho conocimiento dentro del medio radial y del medio televisivo también, porque integra justamente todo ese mundo de la radio y la televisión. Hola amigos, muy buenos días. Es un placer estar juntos compartiendo los próximos 59 minutos en consulta. Soy Grexin Cucidor, presento el noticiario provincial Impacto. Acompáñenos. Usted manténgase junto a nosotros. La radio y mis niñas son mis grandes pasiones. Ellas son mi razón de existir. Como madre sé que es muy entregada, sus niñas son preciosas, contribuyen mucho a su formación y aquí en la radio cualquier cosa lo sabe hacer, sabe dar aporte. Y bueno, en sentido general creo que es una profesional con cualidades muy buenas y que prometen muchísimo más en los medios de comunicación, porque superarse ha sabido y enfrentarse a cada tarea también. La presencia de un hijo en la vida de la mayoría de las personas constituye un elemento de suma importancia, fundamentalmente por los múltiples significados sociales y culturales que esto representa. Sin embargo, el logro de un embarazo o la presencia misma de los hijos no es algo que ocurre siempre de manera simple y predecible, pues existen eventos inesperados e indeseados que nos obligan a reformular nuestras expectativas en relación con la paternidad y maternidad. Gresin es una persona muy carismática, muy agradable, excelente persona con excelentes relaciones humanas con sus compañeros. A pesar de su juventud, tiene una madurez que le ayuda muchísimo para ser entendida en el colectivo. Desde que yo llegué a la radio, he sido de esas personas tan atentas, tan agradables, las que te dicen las cosas de frente, pero en la mejor de la forma. Ha ido madurando como persona, como madre, una madre excelente con sus dos hijas que han mantenido su crianza. Y en el colectivo es de esas personas que además de su profesionalidad, que no es lo que la distingue, o que la distingue también, pero si no el excelente ser humano que cree que se ha incursido eso. Son todos. Realmente, desde que llegaron a mi vida, pues me cambiaron todo el modo de actuar, porque tengo que hacerlo todo pensando en ellas y lo hago con mucho placer pensando en ellas. Me corresponde labrarles el camino, porque yo sé que van a ser mujeres de bien, van a seguir mis pasos. Yo sé que sí, porque hasta incluso ahora mismo participan en programas de radio, en espos radiales. Y bueno, pues tienen muchos deseos también de seguir los pasos. Quieren seguir los pasos también de mamá. Así que ellas son mi vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!